Hoy vamos a preparar una tarta de turrón y los ingredientes son una pastilla de turrón blando, siempre rara en la casa que no queda una pastilla de navidad, la pastilla de turrón blando, 6 huevos, un vaso de leche condensada del tamaño pequeño, un vaso de agua de la medida del tamaño normal de 200 o 250 más o menos, caramelo líquido para el molde y nata en spray para decorar. Voy a empezar por preparar los huevos, los huevos como siempre se echan en un bol para batirlos y ya después iremos echando el resto de ingredientes. Nos pasamos aquí a la batidora, la batidora se empieza a batir los huevos, a continuación se le ponen las llamas y ya el turrón se va echando, como está a temperatura ambiente, entonces está de ya un poco blando, solamente hay que quitarle el plástico y entonces como está un poco ya sudado, ya veis que se parte, pues se va echando ya a trozos y ya con la batidora se termina de esto, se deshace, ya se tritura. Esto como ya estáis viendo no lleva azúcar porque con el dulzor de turrón y la leche condensada pues no es necesario, entonces es un putre que está riquísimo y ya veis que muy pocos ingredientes. Ya que como veis que está en turrón, entonces ya se le va echando la leche condensada, todo el bote y a continuación ya el agua. Y ya se tritura todo. Como ya se ve, ya está bastante triturado, si queda un trocito un poco grande pues viene bien porque siempre da gusto luego encontrarse algún trocito de turrón. En un molde he puesto el caramelo líquido, este es caramelo líquido comprado, pero como se puede hacer también si se desea, pero este sale muy bueno y es más rápido que siempre como todo el mundo vamos con el tiempo escaso. Mientras el horno se está calentando a 200 y esto ahora hay que meterlo al baño María. Como ya veis como queda la mezcla del huevo, el agua, el turrón y la leche condensada y ya se va echando en el molde. Se va echando todo pero no preocuparos si queda un trocito de turrón que luego a la hora de comer es agradable el sabor. Ya se va poniendo todo. Lo pongo así para que se vea bien y esto hasta que se pinche al baño María. Lo bueno que tiene el baño María es que este 5 minutos más de la cuenta pues no pasa nada. Si se ve que se dora pues entonces se puede tapar un poco con papel de aluminio. Aquí como ya se ve hay otra fuente un poco más grande con agua hirviendo y entonces se mete dentro y ya lo tenemos al baño María. Se cierra y se deja que se haga. Cuando ha pasado ya una media hora casi 40 minutos pasada pues entonces ya se saca un poco la bandeja, se extrae, se pincha y se comprueba como está. Está todavía un poco fresco y entonces se vuelve a meter y se deja unos 10 minutos más. Se vuelve a la puerta otra vez, se pincha y como ya veis el cuchillo sale seco pues entonces ya está. Se apaga el horno, aún no apagado, se deja aquí que repose hasta que el agua se enfríe y cuando ya se enfríe entonces se mete en el frigorífico y ya se deja por 4 o 5 horas y después ya se pone en una fuente. Cuando la tarta está en el frigorífico ya se debe dejar un mínimo de 5 o 6 horas ya por la orilla, se ayuda con un cuchillo y entonces se va a desmordarla y volcarla en una fuente para servir. Se da toda la orilla como estáis viendo y ya se le dan unos reivienes para que se despegue. Ya se ve la fuente que tiene movimiento, que ya casi baila y ya se pone la fuente. El tamaño de grande es según el molde que se ponga, si se pone más chico pues sale mucho más alta. A mí me gusta ponerlo así fino porque queda como si fuera un tocinillo de cielo. Se pone la tarta a la fuente y ya se da la vuelta. Es conveniente dejarla ahí un poco para que caiga todo el caramelo y tenerla un poco para que caiga todo. Ya se destapa y ya se ve como queda. Se centra un poco porque me ha quedado un poco ladeado y aquí está la tarta de turrón que queda esto. El caramelo que ha quedado en la fuente pues se le deja caer y ya se puede cortar y servir con la nata en spray. Ahora después ya cortaré un trozo y ya lo veréis. Esto lo que tiene es más lo rico de sabor que está. El caramelo después ya se va derretiendo. Probadla y contadme qué os parece. Espero que os guste. Está riquísima. Chau. 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 Chau.